¿Qué pasa? Pedazo de miel ¿En serio no tengo más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Creo que por aquí había fresas, creo. Bueno, gente, es hora de hacer bullying. A hormigas, ahora vuelvo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esquizo, 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 esquizo. Y eso es lo que pasa cuando el puto esquizo no me hace caso. Le he dicho, quédate quieto. No se ha quedado quieto. Pues no voy a tener otro esquizo, tío. Me rindo con esquizo. Me rindo con esquizo Eso tal Bueno, pues que sepas que Esquizo no me hizo caso Y está muerto Ahí está su cadáver El tercero Yo me rindo Lo siguiente que tameemos No va a ser un saltamontes Yo me rindo Tameamos una araña Hago que el que tiene Aragnofobia Tenga una araña Eso tiene que saltar Mientras escale A mí me vale No ¡Gracias! Vale No he dado tiempo ni a atacar Tengo un nuevo arma favorita ¿El qué? El acceso había → También hay '' развитio'' Aunque maldito Ya de que? ¿por qué?! Quiero voltar a matar Nada, pero A partir de tiempo ¿Vale? Ah. También se pueden tamear las mariposas, pero todavía no sabemos cómo. Actualmente podemos tamear... Mira el trozo de mierda. Podemos tamear saltamontes. Gekos... Y arañas lobo. Vale, pues voy a... Vamos a base y a ver que necesita un arañalob. ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué pasa? 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 Vale. Vale. ¿No sé si sentirme ofendido? Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Oye